¡Gol! 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 Desde que llegamos salieron las cosas muy bien y nada, lo que logramos es muy bueno, sobre todo por lo que hicieron los jugadores, así que nada, estamos muy contentos. ¿Vas a seguir en San Martín? Sí, sí. ¿Querés sacarlo a San Martín también y llevarlo a primera...? Ese es lo que vamos a proponernos para el próximo campeonato, va a ser difícil, pero bueno, esa es la idea. La verdad que es un club maravilloso y bueno, estos momentos no se repiten muy a menudo, así que hay que aprovecharlos. ¡Gol! 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 El recibimiento hermoso, ya no solo tan solo acá, venimos ya un par de kilómetros antes de llegar a Tucumán con autos, con gente en moto que se bancó el frío y nos siguió a la par del cole, hermoso, la verdad que el recibimiento es muy lindo. Que él, mirá lo que es, Chávez Santos y ascendimos, es emocionante. Bueno, es revivir momentos pasados para vos, ¿no? Sí, más que nada, la pasamos mal el año pasado, pero estos siempre están, mi señora, Isa, Gabriela, los amos y estos siempre están, momentos malos, momentos buenos y esto no tiene precio, es impagable. ¡Gol! 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 ¡Gol!